Dice, considera el plano pi 2x más i menos z más 2 igual y la recta R que es x menos 5 partido menos 2 igual a i igual a z menos 6 partido menos y determina la posición relativa de pi y r voy a coger los vectores y vectores vectores y vectores de L, le llamo asi por la gana y el vector normal entonces si el vector normal del plano y el vector y el vector de la recta son paralelos quiere decir que son perpendiculares el plano y la recta y si son perpendiculares es normal del plano el vector y la recta quiere decir que son paralelos porque son normales perpendiculares al plano voy a hacer punto escalar y voy a hacer que son paralelos asentos por la que sólo saco menos 4 más 1 millones que cuida ser esa lijera son paralelos esosfectores son exceeds apenas los perpendiculares los perpendiculares el vector normal del plano y el delo live son paralelos disecuación general del plano, que contiene R, y es perpendicular a pi. Para un plano lo he editado dos vectores directores y un punto. Es perpendicular a pi, quiere decir que un vector director. Tiene que ser este, ¿no? Este, por ejemplo, tiene que ser un vector perpendicular. ¿Sabes cómo es un vector perpendicular ahora? Yo sé que este es perpendicular. ¿Entiendes o no? Pues esto está dado a cero. Si me incluye un cuadro perpendicular, un vector directo tiene ese perpendicular. Yo podría coger este, pero ¿cómo hago un vector perpendicular a este? También es uno y otro. Yo puedo coger un vector y el otro cual pongo cero. ¿Para qué? Porque el producto estaba de cero. Dos por una, dos. Dos más uno por una, dos, cero, cero. ¿Vale? De dos a c, por cernura. El otro vector directo, si contiene R, lo tiene que ser el vector directo de R. Y un punto de R cualquiera, pues sería el 5, 0, 6. Y ya está. Y usamos esta fórmula, que era ser determinante por los dos vectores. Y X y Z, menos el 5. Y ya está. Y sale. Z menos 6. Cero. Cero. Más 6 por X, menos 5. Cero. Más 3. Y ya está. 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 4 o menos 3, y ahora lo desarrolla, me queda 6, ¿vale? Este es plano y el particular es plano, y el tercero lo voy a plantear, porque es lo mismo, dice plano, para verlo aquí, y continuidad. Es lo mismo, tiene que separarlo a pi, lo único que el resto de lectores, son uno de los lectores, si tiene que separarlo a pi, tiene que ser uno de los lectores de lectores, ¿vale? Perfecto o igual. ¿Ok? ¿Ok?